¿Cómo tal? ¿Cómo tal, señor productor? ¿Qué es muy temprano? Oí, grabad, grabad. Estamos preparando. No, bueno, grabad. Si sale el Duende, grabaremos. Si no, lo grabaremos. Estamos montando la cosita con la gente. Juanito Magandé a las percusiones. Raúl Rodríguez. Andrés Cubano. El artista Carlos Schauen a la guitarra flamenca. Y Fernando Ramadrid, al bajismo. Ayudando con el estudio, Jordi Hill. Y a los mandos de la nave, Eduardo Roy. Y Joaquín Calderet. Este Querer. Son dos temas que tienen un poco más de connotaciones flamencas. Que tienen un poquito más, ahí por ahí. Más connotaciones flamencas dentro del disco. Que en el fondo es un poquito rockero, ¿no? Rockero clásico, ¿no? En cuanto al sonido. Y después este Querer y Flores Seca. Son temas que tienen un poco más de talante flamenquito, ¿no? Quizá tal vez... De vejez, ¿no? De vejez de la faz. Y el ambiente que se respira es Guayabé. Te lo mientes. Yo pensaba que esto iba a durar para hoy y para mañana. Papá, nos estamos tomando tu comienza. Pero... Ya, ya, ya. Transmite el asco que está con el cifre, el hueco y el hueco. Te arrastran un poco... Pero con el bajo... ¿Tú piensas qué líneas van a tener estas maneras? Nos vamos a hacer un poco de un duro. Si quieres ver al cara y al cara de un placer. No sé si quieres ver... Ahora lo puedes ver si quieres ver... Yo soy Joaquín Calderón y con los compañeros aquí que son todos musicazos, hay cualitos. Y realmente a todos, a todos. A Carlos Chaco, él no lo conocía, pero a todos los demás, incluso al técnico, vamos. Bueno, y a ti, tampoco lo conocí. Ha sido muy bien, pinta muy bien, la verdad. Aquí están los técnicos terminando de cacharrear, de dejarlo todo a punto, chequearemos. Y empezaremos a darle vueltas a los temas, a ver cómo funcionan y qué hacemos. Y mientras tanto, Anís Colorado. Y yo Fernández. Y yo, Fernández. Y yo, Fernández. Y yo, Fernández. Y yo, Fernández. Un poquito de grabación en directo aquí, con Joaquín Caldereta. Maestro de los Hayes. Y un poquito de música. Raúl Matelique, que está ahí tocando sus cositas. Aquí está el jefe. Cuidado, es jefe. Pues como te iba diciendo, es muy buena persona, paga muy bien. Es un maestro. Por esta que es eso. Y yo, Fernández. Y yo, Fernández. Y yo, Fernández. ¡Suscríbete! Yo no tenía que haber hecho tu padre un pujero de eso que hablas a Javier. Hombre, no me hagas campeona de pujero. La voz y la guitarra, pero la tienes que subir a mí. Sí, yo también quiero un poquito más de voz y guitarra. Y no me eches de miedo. Toda la primera parte de eso. La tenía todo y son la mayor. Si hubiera vuelto de él, incluso más después. Como que sea, es más estático. Ahora bien. Guitarra lo que metes de mi suyo. La guitarra. No tengo a tope esta bajita. La guitarra también es un poquito más. Eso es lo que hay que mandar. Vamos a repasar el final de momento. No me eches de menos. El recuerdo es un veneno. Yo vivo en la soledad. Con tanta gente que me da miedo. Siempre nos quedará un alto al fuego. Y una bandeja de plata y un mar de cristal. Y un par de besos. Ante el espejo. Y un rostro nuevo. Como zapatos viejos. Como se me recuerda la fría. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Sí. Allí, voy a ver. de ti, me entra frío en el porvenir, no tengo abrigo y cierro la ventana, no tengo fe en el exceso de ganas, no tengo ganas de hacerme el café, ya he destruido el castillo de arena y con el fango me echo una muralla en la piel, estoy pensando en musas y arañas, a ver si alguna deja de tejer, y confecciona un jersey de lana, para en invierno tenerme algo que poner, y no me eches de menos, el recuerdo es un veneno, yo vivo en la soledad, con tanta gente que me da miedo, siempre nos quedará un alto el fuego, y una bandeja de plata y un mar de cristal, y un par de besos, ante el espejo, y un rostro nuevo, como zapatos viejos. Con el sabor de tu caverna de carne, acogí a mi ¡Suscríbete al canal! Y no me eches de menos que el recuerdo es un veneno Yo vivo en la soledad con tanta gente que me da miedo Siempre nos quedará un alto el fuego Y una bandeja de plata y un par de cristal Y un par de besos Ante el espejo Y un rostro nuevo Como zapatos viejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!